Música Espero que esta entrevista de todo corazón le guste porque yo trato de hacerla del alma me da un poco de pudor porque yo no estoy en ningún pedestal por lo tanto, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Yo voy al dato, yo investigo y soy una periodista de calle porque yo tengo calle porque la calle te da vida la calle te da norte la calle te guía cuando uno lleva el periodismo aquí adentro cuando lo ve como una vocación yo creo que tu vida cambia porque yo no estoy sentada en un escritorio con mi potito sentado en la silla yo voy, investigo y llego al fondo y yo tengo rigurosidad ¿vamos con la pregunta más íntima mejor o no? ¿qué le da risa? a Mónica lo sabe me da risa el condurito yo me río mucho con Yayita y con Coné ¿cómo es su hombre ideal? Esteban Paredes oye, a mí me encanta Esteban Paredes porque creo que tiene una sonrisa tan bella jugando todavía creo que hoy día tan coquimbo haciendo muchos goles igual que Chupete y Sosa ¿se arrepiente de algo? ¿preferiría mantener eso en privado? ¿les gusta que lo entrevisten? pero si hacen buenas preguntas hasta el momento yo yo he visto una entrevista un poco light y creo que el conociéndote ha sido un poco light esto yo lo voy a evaluar este trabajo y hasta el momento ustedes se están sacando un 2 el periodismo no es para que te feliciten el periodismo es para informar para interpelar para fiscalizar yo tengo entendido que ustedes partieron trabajando aquí en Marzón conociéndote y ya están en mayo y tengo entendido que aún no les pagan ¿por qué no te crean ver acá? yo veo que hace rato que tú me quieres cortar y yo creo que eso es censurado ¿tú eres sonidista, no? ¿y cómo están trabajando aquí? ah, están boleteando ¿y su razón social? ¿y usted sacaba permiso colectivo para salir a cualquier parte? ¿le cabe alguna duda? ¿hace cuánto tiempo trabaja aquí? yo no lo estoy atacando contésteme con la verdad créame en usted yo solamente quería hacerle unas preguntas con respecto al lago Villarrico corte con respecto al lago Villarrico 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 con respecto al lago Villarrico